Con la unción de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena para el próximo año, su capital político aumentó y acompañará a López Obrador en la toma de decisiones de quienes serán los otros candidatos. El primero que festejó fue el exjefe de la policía capitalina Omar García Harfuch, que de inmediato se destapó para buscar el gobierno de la Ciudad de México. Los logros de este funcionario están puestos en entredicho, porque la capital sigue siendo insegura, hay cobro de piso, operan cárteles de las drogas y hasta ajustes de cuentas. Pero algo fundamental es que según los antecedentes no le llena el ojo al presidente López Obrador. Veremos si se impone Claudia Sheinbaum. El exjefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum.